Había, no, mi Gladys guardó, guardó una vianda que había la mitad de lechón y... Ah, y matambre. Y matambre. Más comida ahí. Sí, y después empanaditas. Empanada quedó un plato, creo. Escuchá. Al matambre le faltó un poquito más de cocción y un poquito más de sal. ¿Sí? Sí, pues está medio durito, a mí me gustaba más blandito. Mirta lo pagó porque me dice, porque yo los pincho. Haciendo de la leche sale más tierno. Y al lechón le faltó un poquito más de frío. No, no tiene pinta. No, a mí no me gusta tan frío, abuela. ¿Vos por qué te acostumbró al lechón frío? Ah, yo muy rico, todo muy rico. Comí una barbaridad de lechones. Qué pinta de matrona tiene. ¿Viste la cesta? Tiernito era. ¿El lechón? Sí, tiene tiernito. ¿Vos no te pregunto o vos lo comés? No, no, no le gusta. Pero matambre sí te gusta. Matambre sí le gusta. Comí ese pedacito con desconfianza, pero a mí me gusta. Matambre no empanada. Yo no quise comer empanada. Sí, tortas no quise ni probar. No, mamita. Yo empanada no quise comer. Empanada tampoco comí. No quise comer. Ni ensalada. Más vale como mañana, que está todo el día, si no la... Claro, empanada. ¿Más vale lo que hiciste vos ahí en ese apuerto? ¿Lo hiciste vos? Yo me río porque la verdad es que yo digo cómo es la tijera. ¿Cómo se llama eso? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Ese... Lo que está ahí en el jardín. ¿Qué me tengo que acordar? Se me ocurrió hoy. Muérdago. Muérdago. Agarré la tijera. Pero es el verdadero, Marcelo. Le digo, mamá, mía, mamá, lo compré. Le digo, es humilde. Como, yo, qué hermoso. Dice, está bien. Se lo creyó y que lo había comprado. Pero es hermoso. Yo te descubrí por lo... La verdad, no es porque sea mi nieto. Pero qué ingenioso que es. No es porque sea mi sobrino. Mirá cómo hizo una cosa, un adorno. Se hace de eso. Se hace de eso. No, le digo, pero yo no había venido. No es porque sea mi sobrino. No me pise nada. Qué ingenioso. Es una mierda, me lo frota. Porque al último no quiere. Sí, por sí. Sí, por sí. ¿Te gustó, abuela, cómo estuvo el casamiento? ¿El cumpleaños, papá? ¿El cumpleaños de su nene? Mirá, el cumpleaños de tu papá estuvo muy... Vos soy el que está grabando ahí. Ah, está grabando lo que va a hablar. ¿Te gustó? No, yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Hablá normal. No pensé en la cámara. Estamos hablando a mí, háblame. Ah, bueno, mirá, Marcelo. El cumpleaños de tu papá fue muy linda. Bueno. Pero lástima. Lástima que faltó de todo. A dos horas está terminando el video. Escuchá, me dijo. Hablá que no le faltó de todo para todo. Acabá el video. Me dijo una grabación. No, ya me dormí. ¿Para qué me hace hablar si el video se termina? ¿Eh? Está apagado. Dale, está apagada. Está apagada la máquina. Yo media sorda. Hablame. Está apagada la máquina. Te digo, ¿te gustó o te gustó? Entonces, ¿para qué me hace hablar? Hablame normal. ¿A qué me está hablando un reportaje? Contestame a vos. Te pregunto. ¿Te gustó? Que la máquina está apagada. ¿Por qué me hace hablar el pedo? Pero yo te estoy preguntando. Estoy conversando con vos normalmente. Estás alcoholizada, abuela. No, solo a tu lado. No, no quiero comer. A tu lugar mañana para ir a trabajar. No, te estoy diciendo en serio. No seas estúpido, che. Che, se me da el culo, loco. No, a ver, a ver, a tu dos, che. No, a ver, a loco, más respeto. Aforo, ¿eh? No. Callate, no es aforo. Callate. Ya pelotuda, ¿por qué? Ah, es que cumpleaños. Que no tenía nada para comer, ¿eh? Y bueno, sí, sí, pero aquí mía, Javier. ¿Y qué? Había mortadela, salami, salchichón, toda esa cosa. Yo quería comer caviar, chivito, ¿eh? ¿Qué es el caviar? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo sé que caviar es una comida fina. ¿Pero qué es el caviar? ¿Qué sé yo? Son los huevos del pez esturión. Y bueno, sí. Yo ríe, yo le estoy pensando los huevos de un viejo peludo. No sé, qué sé yo. Como los huevos, qué sé yo. En serio, bueno, chúfame los huevos, entonces. ¿Y de qué colores son los huevos del esturión? Y qué sé yo, serán los huevos. Los huevos son medio negros. Los huevos, no sé. Son negros. Porque hay muchas clases de huevos. Hay colorado, blanco, medio marroncito. A mí, ¿sabés cómo me gustan los huevos? Abuelo, no seas por nada. Me gustan batidos. ¿Por qué? ¿Qué hacés? Hacés cosquillas los huevos del viejo. Porque los huevos batidos son más sabrosos. ¿Y por qué son más sabrosos? ¿Por qué los huevos batidos son más sabrosos? ¿Son más sabrosos? ¿Por qué? Y bueno, si yo estoy sola con vos, te doy la respuesta. ¡Qué pornografía! ¿Qué es eso? Es una madre-hijo. Pero con tanta gente alrededor no te puedo dar la respuesta. Sí, yo soy media dura para hablar, pero cuando voy de frente, voy de frente. Sí, a ver vos. Digo, este es pan, pan, vino, vino. ¿Qué es el vino? Estás hecha mierda. ¿Y qué sé? ¿Hagrá una cosa? Tomá mierda. ¿Cómo me dijiste? Hablá bien porque te doy un cachetazo. Bueno. No, hablás en serio, ¿ahora te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó toda la reunión? Está linda, ¿no? Mira, me gustó la reunión mucho, pero el ambiente que había... Bueno, bueno, yo estoy hablando por la televisión. Preguntame otra cosa. Abuela, el negocio cumplió nueve años ya. ¿Qué opinión te... ¿Qué mierda me importa que cumplió nueve años? Que si a mí no, yo no, yo no... Yo no cobro nada. ¿Qué negativa que estás, abuela? ¿Qué negativa? ¿Qué me importa que cumplió nueve años? ¿Qué negativa, abuela? Yo pensé que iba a ser uno con orgullo, nueve años de negocio. No me importa si yo no cobro nada. ¿Qué no es mío? No es mío, dígame. Qué vagos. Haceme hasta la pregunta, guita. Oh, este chaval. Eh, ¿quién va a salir campeón, Racing o River? Mirá. ¿Querés que te diga la verdad? No, mentime. Yo no soy de River. Pero me parece que va a salir River. No, le salen los cuernos. Vengo que a su triple. Dos cuernos. ¿Quién va a salir campeón? Mira. Oh, mira, mira. Yo le llevo en el corazón a boca. Y le tengo un odio a esos de River. Que ojalá saliera... ¿Va a salir Racing o River, campeón? Ya te dije. No, salen Racing. No, van a salir esos desgraciados de River. Bien. Fuerza. No, no. Ánimo. ¿Tú qué miedo me saludaste hoy? ¿Eh? ¿Qué me tocás así? Ay, la puta. ¿Qué tapas mierda? Te cagás. ¿Me saludaste hoy? Feliz cumpleaños de mi hijo y yo de River ya. Está muy boca sucia. ¿Cómo me dices? Está muy boca sucia. Mirá. Lo único que aprendí en mi vida. Ser liberal. Decir la verdad. Aunque sea boca sucia, pero digo la verdad. Esa es tu abuela. Mirá que sí. Toma mierda. ¿Eh? Cagué a este. Está descontrolada. Hay que me agarró un dolor acá. Esperá, que se me pasa. No, no se tiene un pedo porque le agarramos la mierda. Parece que va a nacer en él. No se tiene un pedo, le agarramos la mierda. Esperá, que va a nacer, abriste de pato. No, abuela, vos te tiró un pedo, te juro que Sandra la va a buscar a la pieza tuya. Guacha, que es de generada que soy. ¿Esa soy tu madre? ¿Esa soy tu madre? ¿Que usted tiraste un pedo y se me cayó el pedo a pie? Mira. Que va a ver, que es el puritano, yo digo la verdad. Ay. No, 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 no. Da da gana, la mierda. Me ahogué. Lo comí de para arriba. Esta chica anduvo, no comió nada. Vomitó todo. Ya la vi que esta. Hoy la tuvo mal el guacho ese. que un guacho que tenés adentro ay que me agarro una puntada acá vos que decís abuela que un que va a tener un varón o una nena mira por la dar abuela respuestas concretas, rápidas bueno pero no me apure son cosas muy serias bueno mira puede ser que me equivoque pero me parece que va a ser un varoncito por el trabajo que le da bien bien bien